Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem Hoy nos toca un nuevo flash informativo porque hay muchísimas noticias, buenas noticias tengo que decir en el mundo del Barça Femení Así que vamos nomás con eso Es el flash informativo sobre el Barça Femení Barça Femení, sí señor Barça Femení, sí señora Lo primero que quiero mencionar es que nuestro querido filial femenino, es decir el Barça B Que como bien saben milita la primera federación, ex reto de Iberdrola Este fin de semana tuvo su primera derrota en la liga contra el Oviedo El resultado quedó Real Oviedo 3-2 Barça B Con goles de Alba Acaño y María Pérez En un partido interesantísimo que empezaron perdiendo En un momento iban 2-0 Pero lucharon hasta empatar Y finalmente más sobre el final el Oviedo metía su tercer tanto Igualmente después de ese tercer tanto las pibas seguían luchando para volver a empatarlo Les estoy dejando aquí en la descripción del video el link al partido por si quieren pasar a verlo Lo transmitieron en un canal de YouTube así que buenísimo Y decir que estas chicas son unas guerreras Hicieron un partidazo y yo sigo flipando Hashtag Flipe Flipando Porque me fascina como compiten Se nota la ambición que tienen como se diría aquí en Argentina No les gusta perder ni a las bolitas Y tienen ese chip competitivo a full como les digo Y decir que la centrocampista Alba Acaño viene en una dinámica bastante goleadora Así que a seguir así muchachas Y lo otro que les quiero contar es que las personas que vayan al Johan Pueden participar para ganar una experiencia VIP en el Spotify Camp Nou Para ver el Barça Bayern del 24 de noviembre Como bien dice aquí el tuit que pone Gana una experiencia VIP Si vienes al Johan puedes tener premio Repartiremos tres entradas dobles en la zona VIP Player Zone del Spotify Camp Nou Para acompañar a las jugadoras ante el conjunto alemán Y que bueno sería ser de esas personas afortunadas Que ganen la experiencia VIP Pero ya les digo que vayan al Johan Los que pueden Porque según quien les habla El Johan es el cielo en la tierra Con o sin sorteo de experiencia VIP Es hermoso poder ir al Johan Y vamos con lo más destacado del día de ayer Porque fue la segunda gala de fútbol femenino europeo de Mundo Deportivo Que bueno es un certamen Para premiar y reconocer a las protagonistas de las grandes ligas europeas Y bueno esta es la segunda edición de este certamen De esta gala Que bueno esta vez se emitió por primera vez en directo por el canal de Twitch de Mundo Deportivo Y decir que de 10 premios, trofeos, 5 se los llevó el Barça Y ya mismo les cuento todo Pero antes pausa para darle me gusta a este video Y mientras me dejan ese poderoso like Les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron Activen la campanita de notificaciones Comenten, compartan con su gente bella Recuerden que todo eso a mi me sirve Y hay muchas más formas de apoyar el canal de Flepe Eso se los dejo todo en la descripción del video Tienen el botón de gracias Ese botón con formita de corazón Y un símbolo de billuja De dinero por si quieren hacer un aporte solidario Pero vamos ya mismo con estos premios Porque Julia Bartel se ganó el trofeo promesa Mis felicitaciones a esta gran jugadora del filial Que tuve el privilegio de poder verla jugar en vivo Allí en el campo 7 de la ciudad deportiva Joan Gamper La verdad me voló la peluca esta jugadora Gran centrocampista de 18 años Es campeona del mundo sub-20 con la selección española Y del europeo sub-19 con el gol de la victoria en la final Ya tuvo también algunas apariciones con el primer equipo Así que felicitaciones allí a Julia Bartel Y Salma Parayuelo se llevó el premio al mejor gol Que como bien dice el tuit casualmente fue contra nosotras Cuando Salma jugaba allí en el Villarreal Hay un video en el canal de Flepe con el resumen de ese partido Creo que hasta puse un fragmento del gol y todo Se lo dejo aquí, es un video viejísimo Y con ese gol flipé con Salma Quien iba a decir que finalmente la iban a fichar Así que felicitaciones a ella por este premio Y de esta manera enganchamos con la buena noticia del día Que es que Salma ya recibió el alta médica Así que una alegría De hecho ya aparece en la lista de jugadoras convocadas Para el partido contra el Rosengord allí en Suecia Ya todo lo respectivo a la previa para el partido contra el Rosengord Lo vamos a ver en el próximo video Y Claudia Pina recibió el trofeo Impacto Internacional El año pasado fue increíble Espero seguir así y que vengan años aún mejores Dijo Claudia Pina Así que mis felicitaciones a esta crack del fútbol Y Alexia Putella se llevó el trofeo MVP Viene de ganar el Balón de Oro por segundo año consecutivo Y el premio a la mejor jugadora 2022 de Tuto Sport Ahora es reconocida con este MVP a la mejor jugadora europea También por segundo año consecutivo Así que viene en doblete de premios la reina Y dijo algunas palabras respecto de su recuperación Contó que no se quiere anticipar a dar una fecha Porque eso no lo sabe ni ella Pero que la rodilla va respondiendo bien a las cargas Así que así la reina recibiendo su MVP Y por último el club ganó el premio extraordinario Es decir que el FC Barcelona recibe ese galardón A consecuencia del récord mundial de asistencia En un partido de fútbol femenino Que fue el 22 de abril de este año Como bien recordarán con 91.648 personas En la ida de semifinales de la Champions contra el Wolfsburg El premio lo subió a recoger Xavi Puig Y dijo el barcelonismo nunca falla Y siempre está en los momentos para hacer historia Y esa fue una historia muy bonita Y hay una nota muy bonita justamente en el sitio oficial del Barça Que titula el Barça vuelve a brillar en la gala De fútbol femenino europeo de mundo deportivo En la segunda edición de este evento Han recibido premios las azulgranas Salma Parayuelo, Alexia, Claudia Pina, Julia Bartel y el club Así que les dejo el enlace en la descripción del video Por si tienen ganas de pasar a leer la nota completa Y vamos con la galería de fotos del día de ayer Aquí tenemos a las cuatro balardonadas Julia Bartel, Claudia Pina, Alexia la Reina, Putellas y Salma Parayuelo Aquí están junto con la gente del club Aquí la reina recibiendo su MVP La reina pero más de cerca Claudia Pina, la gran Claudia Pina Con un muy lindo blazer Salma Parayuelo Así que así las fotos del día de ayer También hay algunos videitos dando vueltas por ahí por Twitter Pero quiero decir que se está especulando mucho Con el tema de que Alexia cruzó algunas palabras allí Con Montse Tomé, la segunda entrenadora de la selección femenina de España Y con Ana Álvarez, directora de Fútbol Femenino de la Federación En esta noticia del mundo deportivo Que ponen, entre otras cosas Acerca de esto, ¿no? Ponen quizá ese encuentro off the record En la antigua fábrica Dam de Barcelona Con el auditorio ya vacío Derive en un primer paso hacia el entendimiento y la conciliación Para que las 15 vuelvan a la selección Para disputar el mundial de este próximo verano A ver, puede ser que sí, puede ser que no, digamos Nada, es imposible Pero muy probablemente se saludaron, se felicitaron Cruzaron unas palabras y ya De ahí a decir que es un comienzo de diálogo Para que las 15 vuelvan Y que bla bla car me parece demasiado Déjenme ustedes en los comentarios que piensan de esto De hecho me parece que la reina venía ya media podrí De que le pregunten todo el tiempo por la selección Hay un tuit donde un periodista comienza una pregunta Que le dice, bueno, hay gente de la federación aquí presente Que no sé qué Y ella dice, siguiente O sea, lo corta claramente en seco Onda, paren la moto Así que diganme ustedes qué opinan ahí en los comentarios Pero nada, me parece toda una gran especulación, la verdad Y por último, rápidamente les cuento todos los premios de esta gala El premio embajadora se lo llevó Ana Maye Coordinadora general de la selección de fútbol masculina de línea ecuatorial El trofeo valores del deporte se lo llevó Lola Gallardo Portera del Atlético de Madrid y la selección española O al menos hasta hace poco de la selección española El trofeo leyenda para Lota Schelling, exjugadora sueca El trofeo talento se lo llevó Riola Gemayli Jugadora del Friburgo y de la selección suiza Y el trofeo especial mundo deportivo se lo llevó el Levante UD Edi femenino representado por las jugadoras Irene Ballesteros y Javier Fernanda Berrios Y por la coordinadora de la escuela femenina del Levante Edi Y responsable de integración social de la fundación Laura Gutiérrez Y sin más nos vemos a la tarde noche allí en Flepe Lila Ya saben en directo Y más tarde también les subo la primera previa para el partido Rosengard-Barça Ese partido de Champions de este jueves allí en Suecia Les mando un abrazo enorme Chau chau